Bueno, y también continúa la emergencia en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis. Allá se encuentra nuestro compañero Jorge el Diablo Becerril, quien realizó un largo recorrido en su motocicleta para llegar hasta las zonas más afectadas. Esto es algo de lo que se registró. Estos dos son tractocamiones que prácticamente en la fuerza del viento de este huracán Otis, pues los volteó. Y también arrancó decenas, cientos, miles, miles de árboles en esta zona. Es la punta diamante hacia la zona del aeropuerto. Y por supuesto, estos vehículos volcaron de la fuerza del viento. Estaba uno de ellos transportando y trasladando pan y ya fue saqueado por los pobladores. No hay comida, no hay agua. Y ahí vemos todas las cajas de este pan que desapareció y que lo llevaron a casa a todas estas personas. Es impresionante la fuerza del viento, de la naturaleza, lo que puede ocasionar. Vamos hacia Punta Diamante, en la zona suboriente de Acapulco. Pues Acapulco lamentablemente continúa mal, destrozado. Está padeciendo energía eléctrica, agua potable. Por supuesto, los insumos básicos en los hospitales. Destrucción total en toda la zona de Acapulco. En las partes serranas, en las partes bajas donde está, pues obviamente, el boulevard. Donde se llega a través de la avenida Cuauhtémoc hacia donde está la playa, pues prácticamente todo está destrozado. Y en este momento aquí en el aeropuerto de Acapulco se va a aplicar un puente aéreo para poder sacar de Acapulco a los turistas que se quedaron varados por Otis. Y bueno, en unos instantes más la Guardia Nacional estará enviando a estas personas a través de vuelos comerciales hacia la Ciudad de México para poderlos sacar. Y que sigan trabajando los servicios de emergencia y que ya no haya turistas en esta zona. Es lo que les puedo reportar desde este punto, que es prácticamente la zona diamante de Acapulco, donde está el aeropuerto. Regreso con ustedes al estudio. De verdad que extrañamos ver este Acapulco lindo que todos conocemos. Hoy está destruido lamentablemente. El reporte que les tengo desde esta zona. Gracias. 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 Gracias.